Estuvo pendiente de la noche esa donde me dejaron encerrado en un departamento drogado que le habían metido falopa en la bebida a propósito. Que fue después... No salimos de cada cosa. No, 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 pero es posta. Fue después de que me habían golpeado la cabeza. Dentro del robo de... Están relacionando a unos pibes que pasaron a un cuadro de hoy con un hecho que pasó sin mil años. Hace, en el 2014. Está todo relacionado concretamente. Esas pibesas tienen 18 años, boludo. No, tienen más. Hace poco me robaron un... Y ponele, que tengan 18 años. Me chupo, vos sos mayor de edad participando en una... Pero son los mismos decís vos, que era una locura. Estaban relacionados con ese pendejo. Que a la mes se hacía negociados con un chabón de un auto ligado al macrismo. Pero el pibe se contactaba. Había otros personajes con gente de la UEMES, con gente de Viner y con gente del PRO. Es muy rara la situación. Porque además limaron unos DVDs y CDs donde yo tenía un montón de evidencia. Y después me roban varios pendrive. Ahora, recientemente, ahora, en el 2018 me roban el pendrive de 64 gigas que yo le pedí a Comodoro Pi que me proteja. Y lo roban. O sea, es evidente que la justicia y el aparato judicial y el aparato policial está operando en favor... Pero ¿dónde lo robaste? Y una mafia puntual. ¿Dónde lo robaste? No sé, tengo que ver ahora cómo... No sé, tengo que ver cómo lo ubico. Igual cualquiera que suba mis archivos se sabe que son archivos... Hablo yo, lo filmo yo y lo subo en la cuenta John William Cook, que es mi cuenta. O sea, cualquiera que lo ve sabe que son mis archivos. Por eso es que ellos tratan de duplicarnos, cambian los roles y saben que yo voy a identificar que ellos me lo robaron. Entonces, el juego es siniestro en varios hechos. Yo fui el que defendió a Tamara en la pizzería, poneme. Y los chabones... Y así hacen varias, ¿eh? Hacen varias jugadas así. Hacen varias jugadas así. Que gato, que ciruja, que esto, que el otro. Pero en realidad yo estoy demostrando que están buscando generar provocaciones hablando de la enfermedad de mi abuela, la muerte de mi abuela. En FDM de la tribu empezaron a decir, Ricardo, fuiste al entierro de tu abuela. Y empiezan a hacer todas las cosas así. Después dicen que me cambio de bando político yo solo. No entienden nada. No entienden nada. Ahí en la tribu dijeron eso, después hay sectores operativos. Están operando Cheto, Sivilla, conjuntamente. ¿Entendés? Conjuntamente. Siempre es así todo. No, no, no. Pero los chabones creen realmente... Hace 15 años que creen que la pelea que tienen que dar es contra mí. La verdad que evidentemente... ¿Qué? Evidentemente están muy enfermitos. ¿Qué me querés mostrar? Nada.